Hola a todos y a todas, nuestro trabajo se titula Contribución de los desechos de mascarillas de la comunidad escolar en la comuna de San Bernardo y nuestro grupo está conformado por Claudia Fernández, Diego Lave, Agustín Lagos y Javier Arregado Nuestra profesora guía es Pamela Ayala Nuestra pregunta de investigación es ¿Cuánto aporta la comunidad escolar en el total de basura por utilización de mascarillas a nivel comunal? Y lo que llamó nuestra atención para realizar el proyecto fue la gran cantidad de tiempo que se demoran en degradarse las mascarillas ya que son 450 años aproximadamente y la multitud de aquellas que vemos en la calle día a día tiradas Nuestro marco teórico se basa en que las mascarillas desechables ya se han hecho parte de nuestra realidad debido al tiempo de pandemia por el COVID-19 pero además de cuidar la salud pública también ha generado un gran impacto en el medio ambiente Las mascarillas están compuestas por plásticos que si no son desechados donde corresponde o en centros de reciclaje generan más contaminación Este tema resulta súper relevante en el contexto actual en medio de una crisis climática donde cada acción que desarrollemos debe ser analizada de modo que no se impacte negativamente el medio ambiente y de ese modo tomar decisiones conscientes de las consecuencias Y vos decís, la masa de basura por utilización de mascarillas que aporta la comunidad escolar de San Bernardo supera el 5% del total mensual comunal Nuestros objetivos, principalmente nuestro objetivo general es determinar la contribución de mascarillas utilizadas durante la jornada escolar por los y las estudiantes de enseñanza media de la comuna de San Bernardo Nuestros objetivos específicos son determinar el número de mascarillas utilizadas por los y las estudiantes de enseñanza media del Colegio Montessori Número 2, proyectar el valor obtenido a la comuna de San Bernardo Número 3, comparar el valor obtenido con fuentes bibliográficas Número 4, análisis de los resultados y proyección a nivel comunal Y número 5, evaluar el impacto medioambiental del aumento en el volumen de basura comunal Nuestra metodología partió realizando una búsqueda bibliográfica acerca de la contribución de mascarillas a la contaminación a nivel ambiental Como segundo paso, realizamos una encuesta en la comunidad educativa en el Colegio Montessori de San Bernardo en la plataforma Google Forms la cual contiene tres preguntas Esta fue divulgada a través de Classroom y esta dicha encuesta se mantuvo abierta durante una semana para poder recopilar los resultados Y como último paso, analizamos los resultados de la encuesta y se realizaron los cálculos respectivos para poder responder la pregunta de investigación Los resultados en base a la encuesta se obtuvieron en base a la tendencia obtenida en la encuesta Proyección a la comuna de San Bernardo Estos resultados se obtuvieron en base a la cantidad de estudiantes de enseñanza media en San Bernardo que son un total de 14.794 proyectando los resultados obtenidos en nuestra encuesta lo que nos dio un total de 33.656 mascarillas Luego de calcular y analizar las variables considerando que la cantidad de basura en un mes en la comuna de San Bernardo son 10.000 toneladas La cantidad de mascarillas generada por toda la comunidad escolar de enseñanza media de la comuna durante el periodo mencionado anteriormente es de aproximadamente entre 2.60 toneladas y 2.70 toneladas lo que sería un aporte de aproximadamente el 0.0269% a la cantidad de basura mensual en San Bernardo Análisis y discusión Para dimensionar el impacto del uso de mascarillas por la comunidad escolar en la comuna de San Bernardo se estimó la distancia cubierta por el total de mascarillas en 7 meses que significa un largo total entre 761 y 841 kilómetros equivalentes a la distancia desde Plaza de Armas de Santiago hasta aproximadamente la comuna de Copia Po Asumir el error Si consideramos que el número de estudiantes de enseñanza media de San Bernardo es 14.794 y la muestra de encuestados es 157 lo que equivale aproximadamente al 1,1% del total entendemos que estadísticamente las proyecciones de investigación no son precisas sin embargo, debido a las limitaciones del estudio que exigen una autorización por cada menor de edad de encuestado abarcar una muestra mayor resulta demasiado complicado Conclusión Inicialmente se estableció que el aporte de las mascarillas al total mensual de la comuna era de un 5% lejano al valor obtenido el cual resultó en un valor aproximado del 0.0269% lo que implica que la hipótesis no fue acertada Muchísim ¿Cuál es el valor afecto aération contra el Fire Genial?